Buenas tardes a todos los asistentes a este webinar de EALDE Business School en el que vamos a hablar acerca de la gestión de riesgos digitales y ciberseguridad. Hola, antes de empezar con el webinar quería pedir por favor a los asistentes que a través del chat de preguntas me vayan confirmando que me escuchan y que me ven la diapositiva correctamente para saber que tanto la imagen como el sonido son claros y que todos van a poder disfrutar del webinar escuchando y viendo todo correctamente. Así que si son tan amables de ir confirmándome a través del chat yo se lo voy a agradecer. Perfecto, bueno veo que prácticamente todos los asistentes me han confirmado correctamente que pueden ver la diapositiva y que me escuchan de manera clara. Así que bueno, ahora sí vamos a empezar con el webinar. Antes de nada darles a todos la bienvenida. Y bueno, en este webinar, en estos minutos voy a hablarles acerca de todas las claves que conlleva el máster en riesgos digitales y ciberseguridad de EALDE Business School. Primero, antes de empezar a entrar en lo que sería el temario y también pues en el programa, tanto en el máster como en otro programa que veremos también en riesgos digitales. Voy a hablarles un poquito acerca de nosotros para que puedan conocernos ya que habrá asistentes que anteriormente nos hayan seguido o que ahora nos sigan en las redes sociales o que sean exalumnos o incluso alumnos y que nos conozcan. Y habrá otros asistentes a este webinar que este sea el primer contacto que tengan con nosotros, con la escuela y que bueno, no nos conozcan o mucho o casi de nada. Entonces pues bueno, para que puedan conocernos un poquito mejor voy a hablarles acerca de nosotros, de nuestra trayectoria, de los acuerdos académicos que mantenemos. Pues un poquito para que puedan conocernos ya que nosotros somos una escuela de administración, liderazgo, dirección y emprendimiento que de hecho esas son nuestras siglas. Estamos situados en Madrid, en España y contamos ya con más de 10 años de trayectoria académica especializada dentro de la formación online, ya que nuestros programas siempre van a ser 100% online. Contamos con una enorme proyección internacional, ya que tenemos alumnos pues tanto en España como en casi todos los países de Latinoamérica, ya que nuestra formación es 100% en español, pues esto da la posibilidad a todos los hispanoparlantes alrededor de, pues de hecho alrededor del mundo, porque también contamos con alumnos tanto en Alemania, en Inglaterra, en Emiratos, pues bueno, permite poder acceder a todas aquellas personas de habla hispana a este tipo de formación independientemente del punto del planeta en el que se encuentren. Esto hace pues que también que nosotros seamos pues una escuela de reconocido prestigio a nivel internacional, por supuesto. En el último punto que pueden ver en la diapositiva, también súper importante para aquellos que estén un poco más ligados profesionalmente al área de proyectos, lo conocerán o bueno, o incluso no es necesario, ya que el PMI, pues bueno, es una de las instituciones más conocidas a nivel mundial. Nosotros, al de Business School, somos centro rep, somos proveedor de educación registrado del PMI aquí en España, pertenecemos por supuesto al capítulo de Madrid. También esto pues bueno, ya les da una pequeña idea de la altísima calidad educativa que impartimos en la escuela, de nuestra sólida trayectoria y ya que bueno, todos sabemos los estándares de exigencia tan altos que tiene el PMI a la hora de sus centros rep. Entonces, pues bueno, también un poco en este punto pueden hacerse una idea de la calidad educativa que hace ya más de 10 años que impartimos en la escuela. Muchos de ustedes se preguntarán pues bueno, el por qué elegirnos a nosotros como institución educativa. Bueno, indicarles que una de nuestras áreas de especialización precisamente es la gestión del riesgo. Posteriormente profundizaremos, ahora un par de minutos, profundizaremos un poquito más en todo lo que sería el enfoque de riesgos digitales. Indicarles que el objetivo de nosotros como de nuestra escuela, como institución, es precisamente el crear, el construir ese hombre, esa mujer de empresa, formar a aquel profesional que bueno, está buscando estar actualizado, que está buscando nuevas metas y estudios para poder cumplirlas, que quiere estar a la vanguardia dentro del mercado laboral y de hecho también por ello damos facilidad, damos ayuda dentro del ámbito de los idiomas. Tan importante hoy en día, todos lo sabemos, ya que con nuestros programas van a poder acceder también a un curso de idiomas. Aquí pueden ver, por ejemplo, el de inglés. Bueno, se realizan a través de la escuela de idiomas directamente en una plataforma diferente a la nuestra, ya que se hace directamente con ellos y es otra de las grandes ventajas también el poder aprovechar la oportunidad ya que aprovechamos para estudiar y formarnos dentro de otras lenguas. Contamos también con un servicio de orientación ejecutiva. Este es un curso de cuatro semanas de duración al que van a poder acceder una vez hayan finalizado su programa, su máster o el posgrado, el programa que el alumno quiera cursar. Como les indicaba, tiene cuatro semanas de duración y es un curso en el que nuestra coach va a ayudarles a perfilar su imagen para poder establecer la relación adecuada con aquellas empresas, pues un poco para poder dirigirnos correctamente y enfocarnos en nuestros objetivos. El poder trasladar esa imagen que nosotros queremos proyectar de manera correcta y poder así alcanzar nuestros objetivos. También vamos a focalizarlo de manera importante dentro de los medios digitales, que realmente es casi lo fundamental hoy en día. Por supuesto, los dos últimos puntos de los más importantes para nosotros como institución educativa, sobre todo el alto grado de satisfacción que tienen los alumnos, una vez finalizan sus estudios con nosotros o incluso mientras lo van cursando, ya que precisamente la ventaja de los horarios, los contenidos actualizados, la gran labor que realizan los docentes a la hora del trato con los alumnos, de poder resolver las dudas, los tutores que se encargan precisamente de ese apoyo, de esa guía a lo largo del estudio que al final todos necesitamos y casi más cuando realizamos nuestros estudios a distancia, nuestros estudios de manera online. De hecho, pues bueno, con estos dos últimos puntos al final es lo que a nosotros también nos enriquece como institución educativa. Nos encanta que convocatoria tras convocatoria, que mientras el alumno va desarrollando sus módulos de estudio, nos vaya diciendo, pues oye, mira, he visto que se ha actualizado esta normativa y ustedes lo han actualizado a la vez para que nosotros podamos seguir actualizados, que estemos a la vanguardia, el docente me aclara todas las dudas, me amplía toda la información, incluso cosas que no vienen en temario, la implicación que nuestro departamento de tutorías tiene con el alumno para poder ir facilitándoles el estudio y sobre todo guiándoles tanto en los primeros pasos como a lo largo del tiempo que estamos estudiando. Todo esto, pues bueno, hace que nosotros ya no solamente contemos con una sólida trayectoria, tanto en España como en Latinoamérica, sino también, pues que nuestros alumnos quieran seguir actualizándose después de tiempo, que quieran seguir aprendiendo, que mantengan el contacto, que vayan recomendando a otros profesionales o bien de su círculo familiar o profesional que permitan acuerdos con grandes instituciones, con grandes empresas de España, de Latinoamérica, grandes multinacionales, de hecho. Entonces, pues bueno, todos estos pequeños granitos hacen que, bueno, al final nosotros como institución educativa seamos elegidos por muchísimos profesionales en diferentes áreas y, bueno, precisamente también de este grado de satisfacción han nacido estos programas en gestión del riesgo, focalizados en riesgos digitales. Nuestros docentes, por supuesto, combinan experiencia tanto empresarial como académica. Esto hace que el aprendizaje resulte muchísimo más enriquecedor, ya que, bueno, siempre vamos a trabajar con casos prácticos, con casos reales. Al combinar nuestros docentes este tipo de experiencia, hacen que el tipo de aprendizaje resulte también muchísimo más dinámico y práctico cara al alumno. De hecho, como pueden ver, nuestros docentes, pues bueno, también cuentan con experiencia laboral de Entonagers, que todos la conoceremos. De igual manera, Repsol, BVA, Santander o CaixaBank, que, bueno, son grandes multinacionales con presencia, pues prácticamente, tanto en España como en todos los países de Latinoamérica. Como les indicaba, pues bueno, van a tener una atención personalizada e individualizada cara a los docentes y a nuestro departamento de tutorías, por supuesto, para que puedan resolver todas aquellas inquietudes. Los docentes se preocupan mucho, que los alumnos, pues, adquieran los conocimientos, que todas las dudas queden resueltas. De ahí, pues, como pueden ver en el último punto de la diapositiva, la atención personalizada. Aparte del PMI, sí quería indicarles que contamos con diferentes acuerdos académicos con otras instituciones educativas, tanto a nivel nacional como internacional, por supuesto, como se habla del Project Management Institute, que es estadounidense. Pero, por ejemplo, a nivel nacional, contamos también con acuerdos académicos, tanto con la UCAM, que es la Universidad Católica de Murcia o Universidad Católica San Antonio de Murcia, que, bueno, para aquellos asistentes, aquellas personas que estén aquí en España, la conocerán sobradamente, ya que, bueno, es una de las universidades privadas de mayor prestigio de España. Y también indicarles para aquellos asistentes de Latinoamérica que no la conozcan, que seguro que muchos del otro lado del charco sí la conocen, ya que, bueno, es una, como les digo, es una de las universidades privadas de mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional. Y también pertenecemos a AEN, que es la Asociación Española de Escuelas de Negocio. También, ya cara un poquito a nuestro otro continente, donde tenemos también una mayor presencia en Latinoamérica, pertenecemos a BALAS, que es la Asociación Latinoamericana de Estudios de Negocios. Y, por supuesto, a nivel global, a la ICDE, International Council for Open and Distance Education. Y, bueno, como les indicaba anteriormente, por supuesto, también patrocinamos el capítulo de Madrid del PMI, ya que somos centro red, como les indicaba al inicio. Pasando un poquito ya a lo que sería el kit del webinar, muchos de ustedes habrán visto Máster de Gestión de Riesgos Digitales. Pues, he oído mucho hablar yo ahora, que está muy en auge, además muy demandado por las empresas, pero, ¿qué consiste? ¿A quién va dirigido? ¿Qué es exactamente? Este máster surge precisamente, pues, de la necesidad que tienen, de la necesidad laboral que tienen las empresas de contar con profesionales que vayan especializados, disculpen, en estas áreas. De hecho, ha sido muy demandado por exalumnos nuestros, por exalumnos de ALDE. Nosotros también, aparte de lo que es el mercado laboral y las demandas de las empresas, pues, obviamente, también siempre tenemos muy en cuenta a nuestros alumnos y a nuestros exalumnos. De ahí, pues, que vayamos creando programas que van estando a la vanguardia educativa a nivel internacional. La formación, por supuesto, pues, va adaptada. De hecho, nos vamos a basar en normativas internacionales para que la aplicación de estos conocimientos puedan ser utilizados a nivel global. ¿De qué surgen los riesgos digitales? ¿De qué surge la creación de este programa? Pues, precisamente, de tanto del aumento de los ciberataques y de todos los nuevos riesgos que hay asociados dentro de la inteligencia artificial. Este sector, que está tan en auge, como les indicaba anteriormente, pues, exige profesionales preparados. También han surgido nuevas leyes. Pues, bueno, por ejemplo, aquí pueden ver el ejemplo de Perú en 2019. Y, bueno, aquí en Europa, pues, por supuesto, hace ya bastantes años que cada vez van surgiendo más y más nuevas normativas al respecto. Ya que, bueno, realmente en casi todos los países, por igual, es un sector que cada día prácticamente va creciendo, va evolucionando. Y todos los países van sacando legislación y van sacando nuevas normas, las cuales hay que ir formando y teniendo en cuenta a la hora ya no solo del desarrollo del trabajo profesional, sino también a la hora de la aplicación dentro de las empresas. De hecho, las normativas que vamos a ver son normativas internacionales, precisamente, para que sean aplicables en países de todo el mundo, independientemente de donde el alumno se encuentre. ¿Cuáles son las grandes ventajas? Pues, precisamente, como les estaba indicando, es uno de los sectores más demandados por las empresas. Obviamente, el hecho de que esté más demandado quiere decir que la retribución también es de las más altas. De hecho, pues, bueno, como pueden ver en este informe de Experis, los perfiles expertos en ciberseguridad tienen el salario más alto dentro de este sector, dentro del sector de IT. Y, de hecho, pues, bueno, como pueden ver también aquí el anuncio, que el mundo se va a enfrentar a un déficit de 1,8 millones de trabajadores de ciberseguridad para el año 2022. ¿Qué quiere decir? Que hay muchísima demanda y muy pocos profesionales preparados. De ahí, precisamente, pues, que nosotros estemos formando a estos profesionales del futuro, no tan lejano, para que puedan desarrollar sus carreras profesionales y que puedan ir formándose dentro de este ámbito para alcanzar sus objetivos. Como les indicaba, este es un programa innovador dentro de la gestión del riesgo. De hecho, la gestión del riesgo es una de las áreas en las que estamos especializados en EALDE y, precisamente, viendo un poquito, pues, el desarrollo de la gestión del riesgo dentro de este sector, surge este programa que ya casi va a hacer el año de su creación con enorme éxito cara a los alumnos. Y, de hecho, pues, en este máster lo que vamos es a combinar un poquito la formación. Vamos a darle... digamos que podemos darle... no, vamos a... está dividido el aprendizaje en dos partes. En la primera parte vamos a ver la gestión del riesgo, vamos a combinarlo, como pueden ver en la diapositiva, tanto la gestión del riesgo de manera un poco integral, con la ISO 31.000, y luego con la ISO 27.001 lo que veremos es la seguridad de la información. Es decir, en la primera parte vamos a focalizar en todas estas normativas internacionales. Además, como pueden ver, también uno de los puntos súper importantes y también demandadísimos, es que vamos a incluir todas las principales normativas dentro del área de compliance, de cumplimiento digital. En la segunda parte lo que vamos es a entrar en la especialización, en la gestión del riesgo asociada a tecnologías emergentes, como es, pues, como pueden ver, tanto cloud computing, todo el campo de fintech, big data, inteligencia artificial y, por supuesto, también mobile. Este sería un poquito el esquema, después veremos un poco el desarrollo de los módulos, y este sería un poco el esquema inicial de en qué consiste este máster en gestión de riesgos digitales y ciberseguridad. Digamos que podríamos dividir estos 12 meses que tiene de duración en estas dos partes, ya que, por supuesto, este programa tiene una duración de 12 meses, dura un año completo. La modalidad es 100% online, ya que nuestros programas todos son 100% online y, de hecho, la capacitación va enfocada para poder liderar la estrategia de ciberseguridad dentro de grandes empresas y, sobre todo, quiero seguir recalcando a nivel internacional. Obtendrán el título de la escuela, obtendrán el título de EALT Business School como escuela internacional de negocios y también indicarles, como pueden ver en el diapositiva, tiene validez internacional. ¿Cómo se otorga esta validez internacional? Bueno, muchos de ustedes dirán, vale, en España sé que es válido, pero yo que estoy en Panamá o en México o en Chile, porque va a ser también válido en mi país. Les explico. La titulación, para darle validez y reconocimiento a nivel internacional, va apostillada por el convenio de la HAYA. Para aquellos asistentes al webinar que no conozcan este acuerdo, que, de hecho, veo que ya me lo están preguntando a través del chat, Disculpen, creo que hemos tenido un problema con el audio. No sé si me escuchan correctamente. Vale, disculpen, es que había visto algunos mensajes que decían, no hay audio. Veo que fue un error puntual. Estupendo. Vale, les estaba hablando acerca de la internacionalización del título, ya que, para darle validez y reconocimiento a la titulación a nivel global, los títulos van apostillados por el convenio de la HAYA, por este acuerdo. Este es el mayor acuerdo educativo que existe a nivel global. Y en él participan 120 países de todo el mundo. Entre ellos, por supuesto, se encuentran todos los países de Latinoamérica, excepto en Cuba. Estados Unidos, todos los países de Europa, Australia, Nueva Zelanda, las potencias asiáticas, ya que este es el mayor acuerdo, como les digo, que existe a nivel global. Para aquellos asistentes que no lo conozcan, si no, pueden buscarlo. Ya les digo, por ejemplo, en Europa es válido en toda Europa, y en Latinoamérica va a tener la titulación validez en todos los países de Latinoamérica, menos en Cuba. Si hay asistentes que residan o trabajen en Cuba, indicarles que en este país no va a tener validez ni reconocimiento la titulación. ¿En el resto de países? Por supuesto que sí. Como les indicaba, nuestros profesores cuentan con experiencia tanto empresarial como académica. De hecho, su experiencia empresarial está en activo dentro de grandes compañías del sector tecnológico español y, por supuesto, en departamentos de ciberseguridad. Y también un punto que suele ser una pregunta habitual, y ya hemos querido introducirlo dentro del webinar, indicarles que no se requiere de conocimientos informáticos especializados. No necesitamos tener un gran conocimiento informático para poder aprender y para poder desarrollar este máster, esta maestría. Lo que vamos a aprender, pues realmente, como les indicaba un poco en el resumen, cuando les puse el breve resumen del temario del máster, es liderar todos los planes de gestión de riesgos tecnológicos, además enfocado a cualquier tipo de empresa. También este punto quería aprovechar, ya que está en la diapositiva, para remarcarlo, porque sí que había visto que justo me lo estaban preguntando si iba enfocado en algún tipo de sector en concreto, si era enfocado a riesgos digitales dentro del área financiera o proyectos. No, va enfocado a cualquier tipo de empresa. Y, por supuesto, aprenderemos a elaborar todos los mapas de riesgo asociados tanto en Cloud Computing como Big Data. Fundamental, el conocimiento de la normativa ISO 27001 para poder hacer la implantación de los sistemas de seguridad de la información. Uno de los puntos también superimportantes es, porque es uno de los sectores también donde más demandado estaba, de hecho, como les indicaba, no lo enfocamos en ningún tipo de empresa en concreto, pero sí es cierto que, por ejemplo, dentro del ámbito financiero, nosotros tenemos muchísimos alumnos y, de hecho, es también uno de los perfiles que más suele cursar este máster. De hecho, justamente a través del chat de preguntas, había muchísimos asistentes que me estaban preguntando, yo trabajo en el sector financiero, aunque no me haya enfocado en ningún ámbito, ¿nos es compatible? Sí, por supuesto, de hecho, vamos a elaborar los programas de ciberseguridad dentro de este ámbito, también dominando todas las normativas del cumplimiento legal, a nivel internacional, por supuesto, y también todo el campo de criptomonedas, bueno, criptomonedas, tokenización, smart contracts, blockchain, tanto a detectarlos como a mitigar todas las vulnerabilidades que estos conllevan. Va dirigido, bueno, muchos de ustedes se preguntarán, pues, bueno, yo quiero introducirme, pero no estoy seguro de si mi campo laboral es el correcto para acceder a quién va dirigido realmente este programa, este máster. Pues, bueno, realmente va dirigido a todos aquellos profesionales que están interesados dentro de este ámbito tecnológico y a la gestión del riesgo dentro de la ciberseguridad y dentro de los riesgos digitales. De hecho, al profundizar en todas las, en estas áreas de cloud computing, de big data, de fintech, pues, bueno, realmente da una salida laboral al máster bastante amplia. También, por supuesto, todos aquellos profesionales, pues, dentro del sector de asesoría, consultores, que están súper acostumbrados a trabajar dentro del área de la gestión del riesgo, de planeación, y ven que, bueno, realmente este sector tiene muchísimo auge y que quieren especializarse, que quieren aprovechar el aprendizaje para estar actualizados dentro de las normativas, tanto puede ser, por ejemplo, la ISO 31.000, como especializarse dentro de la 27.001 y de poder profundizar dentro de estos campos y de estas áreas tan solicitados. Y, por supuesto, pues, aquellos profesionales que lo que quieren es acceder a estos nuevos puestos tecnológicos dentro del mercado laboral. Aparte del máster, de hecho, les di una pequeña pincelada al inicio, nosotros contamos con dos programas que van focalizados en la gestión de riesgos tecnológicos. Tendríamos el máster, que, como les indicaba anteriormente, tiene una duración de 12 meses, dura un año completo, y contaríamos también con el posgrado en riesgos de tecnologías digitales. Este tiene una duración menor, es una duración de seis meses. Vamos a ver, pues, tanto la gestión de riesgos en cloud computing, la gestión de riesgos y acciones de big data, inteligencia artificial, también en el campo de tecnología móvil, de fintech, por supuesto. Digamos que resumiríamos un poquito lo que sería la segunda parte. Si recuerdan, en el máster dividíamos en dos partes. En la primera veíamos las normativas, y en la segunda veíamos lo que es la especialización, la gestión del riesgo dentro de estas tecnologías emergentes, de estas tecnologías digitales, pues, centraríamos en el posgrado, en estos seis meses, el estudio dentro de estas áreas. Muchos me estaban preguntando acerca de cuándo inician, de cómo poder ampliar el temario, la información acerca del máster. Entonces, bueno, indicarles que nosotros ya contamos con esta convocatoria de primavera disponible. De hecho, les he incluido en esta diapositiva el enlace a nuestra página web para que puedan hacernos llegar la solicitud de admisión o del programa o del máster, para que nuestro departamento de admisiones pueda ampliarles toda la información que necesiten, puedan resolver todas las dudas que tengan, y, bueno, indicarles que el plazo de matriculación, por supuesto, lo tenemos ya abierto. Contamos también con un programa de becas que va destinado a determinados países. Entonces, indicarles que también, de la misma manera, se realizan de la mano la admisión y la beca. Para poder acceder a este programa, es completamente necesario poder realizar el proceso de admisión y beca. Y este es precisamente haciéndole llegar a nuestro departamento de admisiones esta solicitud de admisión y beca. Contamos, como les indicaba, con ayudas al estudio. Tenemos becas disponibles para diferentes países, ya que, bueno, son ayudas que lo que hacen es precisamente cubrir una parte del coste total del máster. Y, por supuesto, también indicarles que damos facilidades de pago, ya que contamos con diferentes tipos de financiación para nuestros programas. También, para poder ampliar lo que serían becas, costes, facilidades de pago, sí que es nuestro departamento de admisiones el que, de manera personalizada, va a poder resolverles todo este tipo de dudas económicas, de beca, de todo este ámbito. Indicarles que realizamos una semana presencial. Aquí en Madrid, desde hace ya muchos años, que además muchos de ustedes, a través del chat de preguntas, me estaban preguntando, ¿es 100% online? ¿No hay que ir en ningún momento? Pues les explico. Nosotros realizamos una semana presencial aquí en Madrid, desde hace años, que esta es opcional. Avisamos a nuestros alumnos con un mínimo de seis meses de antelación, ya que, bueno, como les indicaba anteriormente, contamos con una muy importante presencia en casi todos los países de Latinoamérica y en otros puntos también del globo. Entonces, para que aquellos alumnos que se encuentran un poquito más lejos y que quieran venir, que puedan organizarse y acudir. En esta semana, realizamos masterclass presenciales, hacemos networking con multinacionales con las que colaboramos, ponencias de expertos y celebramos la gala de graduación. Como les indicaba, es una muy buena oportunidad, ya no solamente para conocer a los docentes y profundizar en conocimientos, sino también para poder conocer otros profesionales de otros países, de otros sectores o incluso del mismo sector laboral. Y, bueno, así poder también estrechar lazos profesionales, que siempre también resulta bastante interesante. Y luego, pues, con el networking con otras multinacionales con las que nosotros colaboramos, ya no solo conocer un poco el sistema, el funcionamiento laboral que conllevan estas multinacionales, sino también ampliar en estas mismas la red de contactos profesionales, que también siempre es interesante. Como les indicaba, para poder acceder a nuestro proceso de admisión y beca, es necesario poder hacer llegar la solicitud de admisión. De hecho, como pueden ver en el título de esta diapositiva, se trata de un proceso de selección y matriculación. Muchos de ustedes dirán, con el título, pues, bueno, matriculación es normal, porque cuando yo quiero estudiar, tengo que matricularme. Pero de selección, ¿a qué se refieren? Les explico. Es nuestro comité de admisiones el que determina, de todas las candidaturas que se postulan para cada convocatoria, cuáles son las que resultan admitidas y cuáles las que no. Las que para esa convocatoria no quedan admitidas, sería para la siguiente o directamente que no se quede admitido. También, que me lo estaban preguntando ya también a través del chat de preguntas, también las becas van asignadas por parte del comité, en función de las condiciones de cada candidato. Se realiza de manera simultánea el proceso de admisión y de beca. Para ello, es necesario que hagan llegar la solicitud de admisión, para que así, pues, nuestro departamento de admisiones pueda contactar con ustedes, ampliarles toda la información que necesiten, hacer llegar de manera detallada el temario, poder personalizar todo el tema de los costes, de becas. Y, posteriormente, será su asesor académico quien se encargue de realizar este proceso, ya que postulará su candidatura frente al comité y, en cuanto tenga el veredicto, se lo comunicará, tanto de admisión como si este fue favorable, también de si se le otorgó al candidato algún porcentaje de beca. Una vez, bueno, si este resultado es óptimo, si es favorable, por supuesto, también el asesor les va a ayudar y guiar en el proceso de matriculación, con todo lo necesario para que el alumno pueda formalizar su matrícula con nosotros. Todo, para poder realizar todo este proceso, por supuesto, fundamental, que nos puedan hacer llegar la solicitud de admisión, ya no solo para ampliar la información, sino para guiarles y poder ayudarles dentro de este proceso. También quería incluirles, antes de finalizar, el enlace a nuestras redes sociales para aquellos asistentes al webinar que quieran conocernos un poquito más o que no hayan tenido oportunidad de visitarlas. Si les invito a conocerlas, pues, por ejemplo, tanto LinkedIn o YouTube, ya que ahí no solamente van a poder encontrar opiniones de antiguos alumnos de diferentes nacionalidades, sino también otros webinars en gestión del riesgo, tanto en gestión del riesgo digital, acerca de normativas con docentes, o bien de gestión del riesgo de manera integral. Es una muy buena manera de ver ya no solamente nuestra trayectoria, sino también, pues, incluso hay clases para que puedan conocernos, en definitiva, un poquito mejor. Quería agradecerles a todos la participación en el webinar, su escucha. Y, antes de terminar, sí me gustaría, pues, bueno, responder un poco todas aquellas preguntas que hayan surgido o que hayan quedado pendientes, que no haya resuelto a lo largo de este ratito. Entonces, les voy a dejar la diapositiva donde tienen enlace a nuestra web para aquellos asistentes que quieran hacer llegar la solicitud de admisión, que lo tengan un poco más sencillo. Y, bueno, si quieren aprovechar para que vaya resolviendo las dudas que hayan surgido en el webinar. Vale. Una de las preguntas es acerca de nuestra trayectoria, de cuánto tiempo hace que estamos especializados en la formación online. Desde hace 11 años. Empezamos especializados en la formación online desde hace 11 años, en el 2009. Vale. Veo que hay varias preguntas también acerca de diferentes personas que están en diferentes países de Latinoamérica. Vale. Indicarles que, por ejemplo, la titulación en el caso de Latinoamérica va a ser válida. Tanto, bueno, voy a decirlo por orden, según van apareciendo, tanto en Colombia, tanto en Guatemala, tanto en Panamá, en México, en Chile, en Perú, en Ecuador, en todos, realmente lo que conlleva casi todo el continente latinoamericano, excepto en Cuba. Cuba sería el único país de Latinoamérica donde no tendría validez la titulación. En el resto de países, en todos, va a tener total validez y reconocimiento. Veo que otra de las preguntas que también se repiten es con respecto a la diferencia entre el máster y el posgrado. La principal diferencia es la carga lectiva, es decir, el temario y el tiempo de duración. Por supuesto, el máster dura 12 meses. Eso quiere decir que vamos a ver bastante más contenido, ya que la carga por cada clase es la misma, son 7 horas a la semana, pero lo que varía es el tiempo. El máster se divide en, digamos, podemos diferenciarlo en dos bloques grandes de estudio, donde el primero veremos las normativas y en el segundo nos especializaremos en la gestión de riesgos tecnológicos, dentro de todas las áreas que hemos visto anteriormente, tanto Big Data, Cloud Computing, etc. Entonces, en el posgrado, digamos que veríamos únicamente el segundo bloque, esos 6 meses, y en el máster veríamos estos dos bloques, 12 meses. Esa es la diferencia. A nivel de titulación, por ejemplo, la diferencia es que uno es un posgrado, sería el equivalente, por ejemplo, en Latinoamérica a una especialización y el máster, pues es una maestría, tiene un grado de maestría. Son 60 créditos universitarios, de hecho. Disculpen que eso antes no lo detallé y también es importante. ¿Qué es lo que más te gusta de la maestría? Perfecto. Veo que otra de las preguntas que también más se repite es acerca del tema de becas y de costes. Indicarles que, para poder ampliarles esta información de manera detallada, les agradecería que hicieran llegar la solicitud de admisión, ya que, como les indicaba, contamos con becas parciales para diferentes países. Entonces, pues bueno, para que el alumno, para que el candidato, disculpen, sepa de manera personalizada y real en cada caso cómo sería, nuestro departamento de admisiones estará encantado de poder ampliarles toda esta información al respecto. Al igual que con respecto a temario completo, que también es otra de las preguntas que más se repite, nuestro departamento de admisiones se lo puede hacer llegar sin ningún tipo de problema, para que puedan ver el detalle de las clases, de los módulos de estudio, absolutamente de todo. Quería agradecer a todos su activa participación, tanto a lo largo del webinar como ahora en esta ronda final de preguntas. Les agradezco muchísimo a todos su participación en este webinar y les deseo a todos muy buena tarde. Muchísimas gracias a todos y un saludo muy grande. Gracias.